Hubo alarma esta mañana en España luego de que en la estación de Atocha de trenes de larga distancia de Madrid, la capital, un hombre amenazara con suicidarse haciendo detonar explosivos, lo que generó pánico y la evacuación de todo el lugar. El hombre fue captado por la policía que descartó que tuviera vínculos con redes islamistas o radicales. Uniformados comprobaron que el individuo no portaba ningún tipo de explosivos. Según el Ministerio del Interior de España, el sujeto cuya identidad no ha sido revelada a los medios de comunicación está en tratamiento psiquiátrico. El incidente se registró en la misma estación ferroviaria donde en marzo del 2004 islamistas dejaron en varios trenes mochilas con explosivos que ocasionaron 191 muertos, siendo uno de los peores atentados terroristas en la historia de España.